Y otro migrante salvadoreño falleció este fin de semana en un hospital luego de haber sido ingresado tras desmayarse en una estación fronteriza. Según las autoridades, el hombre de 43 años de edad y de quien no se proporcionó su nombre, tenía una semana de estar en el centro principal de procesamiento en el Valle del Río Grande, en McAllen, Texas, luego de haber cruzado Estados Unidos junto a su hija, una menor de edad, quien continúa bajo custodia de la patrulla fronteriza. Las autoridades han solicitado el traslado de la niña a un albergue bajo control de la agencia que se ocupa de los menores que cruzan solos la frontera. Se desconocen las causas de la muerte del Congnacional. Por lo menos otros dos adultos y cinco menores han muerto bajo custodia de la patrulla fronteriza desde diciembre del 2018.